Los once pasos, el paredón para los porteros, la decisión del cobrador, y esto apenas se está arrancando en su segunda fase. Todavía falta el ratito del duelo Colombia-Uruguay, mañana todos con el tri contra Holanda, esperemos que haya ese famoso quinto partido y más, pero hoy estamos disfrutando de este duelo, mis respetos para la selección chilena. Disfrutando y sufriendo este partido. ¿Qué portería creen la más abocada? Yo creo que la contraria donde está la afición de Chile. Es que ahí están ubicados los miles de chilenos que vinieron al partido, están de ese lado. Esto igual es por sorteo. No, creo que el árbitro ahí decide, ¿no? Sí. Ya, si no se ponen de acuerdo esta o aquella. Ahora, te voy a decir una cosa, quiero ver tirar a Neymar, lo quiero ver tirar al ídolo brasilero. Uy. Al que en el 120 se hizo, o que se estaba calambrando, porque también puede ser, pero lo quiero ver ahí en estos momentos. Yo decía en el arranque del primer tiempo extra, este es el momento de Neymar. Y tuvo un pique y ya, ¿eh? En todo el tiempo extra. Alexis evidentemente será un cobrador. Gutiérrez le pega muy bien a la pelota. Isla le pega muy bien al balón. Yo me atrevo a dar esos tres de la selección chilena. Del otro lado, pues como bien dices, ¿eh? A ver quién se atreve. A ver quién se atreve llevar el peso de una Copa del Mundo en propio territorio en unos penales. Sí. Hasta tú respiraste ahorita, ¿eh? Sí, sí. Es que es... Nada más de pensarlo. Es una... En este momento, en lugar de un beneficio, un apoyo, es una presión extra. Para Brasil tener que superar esta fase en los penales. Y de porteros... Y está durísimo, ¿eh? De porteros, yo creo que Claudio Bravo. Pero después de esa tajada que hizo hoy, hombre, ya es héroe. Ya es héroe, Julio César. Bueno, está hablando David Luis justamente con Julio César. Así apartado de todo. Se acerca Marcelo y se una a la conversación. Ahí está. Depositándole la confianza a los compañeros a Julio César. Ahí animándole, diciéndole, tú vas a ser el héroe de esta película, papá. El ganador de este partido enfrentará al ganador de Colombia, Uruguay. Que se juega. Se juega al rato. Otro clásico sudamericano. Sí. No, es que no quiero ni imaginarme si hoy dejan fuera Brasil lo que va a ser este país, ¿eh? En 1950, Pietra, reitero, ¿eh? No volvieron a jugar un partido de fútbol en dos años. El uniforme literalmente lo quemaron. El blanco no lo volvieron a portar. Sacaron una, digamos, dotación para que mandaran el uniforme que quería la afición. Y un joven de 19 años mandó la verde amarela, esa que ustedes ven, y se utilizó por primera ocasión la verde amarela. Que esto sería increíble, ¿eh? Increíble. Por primera ocasión se utilizó la verde amarela contra Chile en 1954. Hace 60 años. Sería increíble que los chilenos vinieran al Mineirao, a la Copa del Mundo de los Brasileños, y sacaran a la verde amarela y al scratch del Mundial. Sí, sí, sí. Destaco el rostro de Julio César. La presión está totalmente encima de Julio César. Y se le ve en la cara. Y mira quién es el que está hablando. En ese momento era Fred, el más cuestionado de los jugadores de Felipao. Se reúne Brasil y vemos por este lado a Gary Medel, pidiéndole a su gente que los aliente en este momento. A estas alturas, una reunión así. ¿Es de motivación? Sí, sí, los gritos que pegó Paulinho también. No puede haber otra cosa más que motivación, corazón. Y decisión al momento de tirar los penales. No puede haber duda. El rostro de Julio César. El momento del volado para decidir quién empieza la tensión llevada hasta las tribunas y hacia cada uno de los brasileños en un país paralizado en estos momentos. Gana el volado, Thiago Silva. Vamos a ver si decide él patear primero o que su equipo ataje. Y la portería es precisamente esa. Claro, no. Bravo dijo allá. Los dos querían esa. Los chilenos porque ahí está la afición chilena. Y los brasileños, ¿por qué es la portería del milagro? La verdad, cóbrenla ya, por supuesto. Bueno, pero ¿y la tajada que hizo Julio César acá? No, no, no. También. Pero Bravo sí señaló, dijo por allá. Sí, parece que va a ser esa. Allá están los chilenos. ¡Qué momento de Copa del Mundo! ¡Qué mundial estamos viviendo! Pero insisto, no quiero ni imaginar si hoy quedara afuera Brasil. Hincado Neymar. Ya van los árbitros para aquella portería. Seguimos aquí a Julio César con el abrazo a Felipao. Van para allá los porteros. ¿Quién será Julio César o Bravo? No se muevan, les está diciendo. Se pueden los movimientos laterales, no frontales. Es lo que dice Howard Webb. Digo, supongo, ¿no? Va a empezar, sí, sí, así, yo creo que así fue. Va a empezar David Luis. Es el primero en tirar contra Claudio Bravo. Brasil arranca la tanda de penales. En esta ronda de octavos de final. Acomoda la pelota David Luis. El primer penal cobrado es para Brasil. Va a tomar su vuelo David Luis. ¡Qué momento de tensión en el estadio Vineirao! ¡Viene David Luis! ¡Gol de Brasil! Bien tirado, eh. Cruzado, engañando a Bravo con mucha decisión. David Luis pone uno. Un penal arriba a Brasil. El hombre que le estrelló en el travesaño. El hombre que hizo que se suspendieran los corazones brasileños. Será el encargado de pegar el primer golpe. El primer penal para los andinos. Silbatina completa. Pinilla impactar. Sí, también los corazones de los rojos. Están suspendidos. ¡Pinilla! ¡Pinilla! ¡Gol atajó Julio César! ¡La atajó el César! ¡El César de la portería brasileña! ¡Esa portería es bendita para Brasil! Le pega de parte interna. Incluso adivina Julio César. ¡Qué momento, eh! Se prendió de nuevo el estadio. ¡Botidor William! ¡El segundo es William! ¡El mediocampista del Chelsea! ¡Acomoda el balón! ¡A tratar de tomar dos de ventaja el equipo brasileño contra Claudio Bravo! ¡Tiro de William! ¡La falló! ¡La dudó! ¡Se paró! ¡Y la tiró por un lado! ¡Engañó a Bravo, pero le pegó muy mal William la tira! ¡Pegada al poste! ¡Si ahora Alexis Sánchez puede emparejar esto! ¡Está llorando! ¡Casi lo puedo asegurar! ¡Lo van a controlar! ¡Está llorando Will! ¡Y ahí fueron brasileños por él! ¡Y viene Alexis Sánchez! ¡La gran estrella! ¡El gran jugador! ¡El mejor a la ofensiva para los chilenos! ¡Le silba todo el Mineirao! ¡Aquí está Alexis! ¡Alexis el hombre que marcó el gol del empate! ¡El hombre que lo puede hacer también en los penales! ¡Alexis! ¡Julio César! ¡Julio César! ¡De 2-2! ¡De 2-2 en esa portería! ¡De 2-2 y esta era más difícil que la primera! Nuevamente adivina dónde va a tirar. Y bueno Alexis. No le pega fuerte a la pelota. Así que los dos chilenos fallan. ¡Marcelo ahora! ¡Campeón de Europa! ¡Quieres seguir con vida en esta Copa del Mundo! ¡Marcelo parado en la raya del área grande! ¡Marcelo le va a pegar! ¡Marcelo! ¡Gol! ¡Muestra un corazón! ¡Mesa y Césped! ¡Se lleva al escudo! ¡A la boca! ¡Y dice! ¡Gol de Brasil! Sigue estándolo. Alza Pietra. La cabecita de Brotoli. ¡Sí! ¡La toca eh bravo! Pero no lo demasiado para tapar la pelota. Respira nuevamente Brasil. Si la falla aquí Aránguiz, le dará la oportunidad a Brasil de avanzar en el siguiente penal. Así que la tiene que meter. Aránguiz la tienes que meter, dirán los chilenos. Como sea vencer a Julio César, que el día de hoy ha estado imponente. Aquí está Aránguiz. ¡El tiro! ¡Gol! No, este imposible. Este no la para nadie. ¡Qué bárbaro! Aránguiz la metiste al ángulo. Sí, Aránguiz no ve la portería. Él decide pegarle fuerte a la pelota. Julio César se había quedado parado. Pero no, imposible para atacar. El hombre verde. Hulk para tratar de lavar un poco su error. Que le valió el gol al equipo chileno. Besa la pelota Hulk. La acomoda. Toma su vuelo. ¡El hombre verde! ¡Le va a pegar! ¡Aquí está Hulk! ¡Hulk la falló! ¡La falló Hulk! ¡Y Chile vive! Se emparejó nuevamente esto. Hulk también decide pegarle muy fuerte, pero grabo. Impresionante desvía el penal. Ahora es Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, el encargado de empatar esto. Así estamos. Dos uno en penales. Con esto se empatarían en cobros. Si es que la mete Marcelo Díaz. Brasil necesita que esa portería. Y que este hombre, Julio César, les dé otra vez la oportunidad de estar en cuartos de final. Que no sea luto. ¿Por cuántos años les gusta si hoy eliminan a Brasil? Marcelo Díaz. Los corazones. Los corazones brasileños. Se suspenden. ¡El tiro! ¡Gol! Se suspenden y casi se aniquilan. Con el empate. Y nos vamos a ir al quinto penal. Neymar viene. ¡Neymar! ¡Pu! Al centro. Lo asegura Díaz. Y ahí viene Neymar. ¡Oh, Pietro! ¡Qué momento! ¡Qué barba! ¡A ver, Neymar! ¡El momento de saber si eres de adeveras! ¡El momento de saber si serás en algún instante el mejor futbolista del mundo! ¡Neymar, 200 millones de brasileños te quieren! ¡Es tu oportunidad, Neymar! ¡Para mantener con vida al equipo brasileño! ¡Aquí está Neymar! ¡Hasta la media luna! ¡Ahí se paró! ¡Neymar! ¡Se carga a la izquierda! ¡El tiro de Neymar! ¡Gol! ¡Dubracil! Con toda la calidad que tiene este jugador. No se apura. Ve al arquero cómo se mueve un poco y después marca el penal. ¡Aquí está Neymar! Si la falla Chile... Si la falla Chile con Gonzalo Jara, Brasil avanza. Si no nos vamos a muerte súbita en penales. Es la portería que le dio vida a la selección brasileña y que le puede dar el pase. ¡Y aquí está Gonzalo Jara, 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 Jara! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Esa portería! ¡Ese metal! ¡Ese poste! ¡Ese travesaño! ¡Alguien vino y dijo! ¡Brasil pasa! ¡Brasil avanza! ¡La tenían que cobrar ahí! ¡Y otra vez! ¡Otra vez el poste! ¡Le da a los brasileños el pase! ¡Le da la vida! ¡A la selección pentacampeona del mundo! ¡No toquen esa portería! ¡Jueguen la final ahí! ¡Si llegan, llévense la maracana! ¡Uf! ¡Qué partido hemos visto! De sufrimiento hasta el final. ¡Muy tenso! Jara le pega muy bien a la pelota, pero tiene mala suerte. Pega en el poste. ¡Cruza! ¡Cruza la portería, pero sale! ¡Y bueno! ¡Brasil está en cuartos de final! ¡Ahí pegó! ¡Brasil! ¡Está en cuartos de final! ¡Pero este equipo chileno! ¡Este equipo chileno! ¡Ya queda para la historia! ¡Pausa! ¡Volvemos! ¡Todo con medida!